Hola, ¿qué tal? Este es un tutorial extra de cómo hacer staking con MDX en el Echo Chain o en el Chain de Hubi. ¿Por qué estoy haciendo este? Para explicar bien, acaba de cambiar la página y muchas cosas han cambiado. Voy a empezar con algo muy simple. Vale. Estábamos teniendo problemas para poder ver la red. Aquí esta red, venir y ver la red aquí. Lo acabo de arreglar. Bien, le doy aquí y ya me trae a mi página. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Toda esta información la voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Nos tenemos que venir aquí. Lo hice una sola vez, así que igual no me lo sé de memoria, pero aquí vamos viendo. Perdón, te vienes aquí. Luego te vienes a Settings. Luego de Settings te vienes a Network. De Network te vienes aquí a HT Mainnet. Y vas a quitar el que tenías aquí y vas a poner ese HTTPS EchoInfo.com. Y ya. Eso es todo. ¿Ok? Yo voy a dejar esta para que nada más la copies y la pegues en tu Metamask a la hora que hagas este paso en la descripción de este video. ¿Ok? Eso es lo primero que quería aclarar con este video. Lo segundo es que esto cambió. Lo primero que tienes que llegar es hacer y conectar tu cartera. Muchos se metieron al, perdón, no al Pool, al Liquidity. Este es prácticamente el Exchange. Aquí es donde hacemos trading. Y muchos se metieron, ya no está lo que teníamos antes. Te metes a Pool y ve lo que sale. Te sale esto. Pensé que ya no estaba nada. Y luego te metes a Liquidity y vean lo que sale. Salen los pares, pero muchos entramos nada más a los, al MDX que daba MDX o al MDX que daba HT, el hobby. Te vienes al solo y no está ninguno de MDX. No hay nada. De hecho, de hecho, estos todavía no empiezan. Apenas los van a sacar. Entonces, yo dije, ¿dónde están? No los encontraba. Me vine a trading. Nada en trading. Pueden ver. Nada aquí. O sea, no hay todavía. Dije, igual estaban aquí. Me vine aquí, de hecho, a MDX porque yo tenía el par de MDX. Y le dije aquí, por aquí tengo algo aquí. A fin de cuentas, este, dije, lo voy a hacer aquí y me voy a regresar y a la hora de la hora, este, no era. Igual y tienen algo aquí de MDX. Eso es nada más por lo mismo que están poniendo liquidez, pero no es, siguen sin encontrar su par. Todavía aquí no lo tenía. Dije, pues igual ya lo perdí. Lo quitaron. Voy a quitar este de aquí. Lo voy a confirmar. Confirmar nuevamente. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok. Me dieron ahí algo por poner liquidez. Ok. Excelente. Igual y tienen, igual y tienen algo aquí. Esto sí, realmente no entendí por qué estaba aquí, ya que yo nunca tuve este par. Pero bueno. Ok. Ahí me dieron algo. Luego ya me vine aquí a Boardroom. Atentos, por favor. Aquí es donde están. Dije, ok. Empecé a checar. Dije, bueno, aquí están todos. Y dije, ok. Aquí es donde están realmente los pares. Pero dije, aquí están los LP. Ok. Bueno. Se vienen al single. Aquí es donde están todos. Dije, ok. Aquí están. Más aún así no los vemos todavía. Yo duré aquí un rato. Acuérdense. Llegan aquí y no van a ser en el MDX LP. No están en el liquidity pool. Lo estuve buscando y nada. Se vienen al single token. Al token solo. Y ya sé que pusieron MDX para ganar este WHT. O HT es nada más RAP. Hubi token. O MDX para ganar más MDX. Cualquiera de esos se vienen a stake. Y ahí están sus tokens. Ok. Ahí están realmente los que están haciendo. Los que quieren ganar más HUBI. Y los que quieren ganar más MDX. Se vienen. Aquí están. Los acabo de sacar. De hecho aquí ahorita ya que me dieron ese. No entendí por qué me lo dieron. Pero vamos a ponerlo aquí también. Si van ahí. Igual ahí les está esperando algo. Al parecer dieron algo de extra. Decía ahí que volumen. Yo no creo que igual y dar liquidez. Creen o algo de volumen. Lo voy a checar mañana. A ver si también tengo ahí tokens mañana. O si nada más fue una sola vez. En lo que estuvieron moviendo los tokens. De un lugar a otro. No sé la verdad. Pero este video era más que nada para explicar esto. ¿En dónde están? Están en boardroom. Hago un resumen. Se vienen a single token. Y nada más hay dos. Ya sea que quieren ver nada más. Si querían ganar el. O generar el. WTH. Que es el HUBI token. O si quieren generar con MDX. Más MDX. Aquí están. Yo le pongo los dos. Y pues ahí sale. Ok. Excelente. Si alguien tiene algún problema encontrándolos. O poniendo la red. Avísenme. Esto es muy fácil. Pero. Pero. Si medio me asusté. Porque pensé que ya no los encontraba. Dije. Igual ya perdí mis. Mis. MDX. Pero ahí están. Ok. Bueno. Espero este le ayude a la gente. Ya que. Como pueden ver. Cambiaron toda la página. Y le estén cambiando para bien. Vean lo que. Vean lo que viene. Se va a conectar con. Con. El Binance Smart Chain. Y con Ethereum. Aquí vamos a poder intercambiar. Muchísimas cosas. Esta red está por crecer. Ok. Hasta luego. Saludos. Bye. Bye.